La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, pero por supuesto, eso no lo dudas en un segundo. Sí, por eso, entonces esto va a continuar. Ahora, también en un momento yo creo que van a tener que sentarse a dialogar, pues. Esto así es imposible, papá, porque, mira, no solo que hemos caído ya en una energía, sino que además hemos caído ya en el vandalismo. Oye, si ven un poste, lo tiran para el piso. Si tienen que reventar este vidrio de un local, lo revienen. Por eso, por eso, que buscan una salida, qué problema, pues. Bueno, yo no sé, papá, mira, la gente en la calle... Bueno, pero ¿cuál es la salida entonces? O sea, nosotros hemos siempre sido de la tesis de que, bueno, primero hay que hacer elecciones regionales, que son las vencidas, después las de alcalde y después las presidenciales. No, papá, la gente en la calle no quiere eso. Mira, eso es muy complicado, porque ¿quién se va a ir ya? Si a él no le toca irse. O sea, esa es la verdad. Si yo me guío por la Constitución, a él le toca elecciones en el 2018. Sí, claro. Pero mira, entonces también aquí hay unos grupos de la oposición, concho, que andan en esto también, entonces esto hay que sentarse a hablarlo personalmente. Henry, fíjate que no se ha sentado más en la mesa, porque, mira, esto es una anarquía, o sea, quieren anarquizar de tal manera el país. Porque yo entiendo que tú hagas sesión en la calle para que tengan el cronograma electoral de las vencidas, que son las regionales. Y Henry se lo dice a esta gente, sobre todo a la gente de BP, porque es que BP también está muy dividida. Tú ves que hay un lado que es el lado conservador, que están totalmente de acuerdo con el calendario de elecciones regionales, que son Florido, Marrero, Guaidó, o sea, ahí hay un... Pero entonces está el ala de Tintori, de Freddy Guevara, tú sabes que son los radicales y que eso es un rollo, pero bueno, yo no te puedo contar. O sea, si ellos pudieran quemar a Venezuela, hoy lo harían. Entonces, mira, también es complicado, ¿no creas? Sí, yo lo entiendo. Bueno, y fíjate que Henry ha mandado a Negan o a Luis Aquiles, que son los que se sientan en la mesa, que no se sienten más. Porque además de todo, Henry se lo dijo, ya estamos aburridos a que el vocero seas tú, Freddy. O sea, que hay que rotar las vocerías. Entonces, o Capriles o Freddy. Y Henry dijo, no, ya está bueno, ya está bueno, si no nos paramos en la mesa y nos vamos. Entonces, claro, hay mucho problema adentro porque, mira, tú tampoco puedes incendiar el país, pues. O sea, tienes que llamar la cordura también porque, si no, imagínate, si entonces... ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema que hay. Igualito el PJ, miren, PJ, ya Capriles no tiene nada que perder. Y ese es lo que quiere también, es incendiar la calle, pues no tiene nada que perder. Si usted está inhabilitado y a él no le interesa, él no tiene nada que perder aquí. Pero por eso te digo que aquí está, todo esto está dividido. Bueno. Vamos a ver cómo está todo. Dale un beso. Dale un besito, te quiero mucho. Dale un besito, te quiero, yo también. Chao.